El coro, pa' que se te pegue, te repito el coro, pa' que se te pegue, te repito el coro, pa' que se te pegue, quiero ser rockstar. Así es la cosa, píntala de rosa, no sabe lo que dice pero en cámara se ve preciosa, enséñale modale y dale clase de canto. Y si no se pega, ¿qué te importa? Ya tú estás cobrando. Oye, me siento, esas canciones dicen tantas cosas, repítela el coro para que piensen que es bien pegajosa, repítela el coro para que piensen que es bien pegajosa. Repítela el coro, repítela el coro, repítela el coro y dime, te repito el coro. Cuando yo escribo, yo me tardo una o dos horas en escribir y después me tardo semanas en simplificar. No a tontar, pero simplificar. Porque yo precisamente quiero que se entienda y que le llegue a mucha gente. Y procurando y siendo responsable de cierta manera, y procuro no ser, o lo más posible, no ser malinterpretado o desentendido. Que como quiera pasa, pero bueno, hasta ahí llegamos. Y procurando todo eso y tratando de hacer algo enfocado a la gente, y que no sea solamente entretenimiento, que no sea, ¿sabes? O sea, hacer música para ganarte un premio Billboard y que esa sea tu meta, está del cara. O sea, eso es... Ahí tiene que ver la payola. Eso está, exacto. Y es vacío, y es vacío. Es una meta muy vacía. Ganarte un premio es cool porque te deja saber que a lo mejor vas por una ruta de éxito y que va bien, pero no debe ser la meta. La meta es, para mí, pues, tocar vida. O sea, comunicar con gente que diga, mano, yo entiendo lo que me está diciendo este tipo y me identifico de una u otra manera, como me pasó a mí con Bob Marley, como me pasó con John Lennon, como me pasó con Silvio, con Facundo Cabral, con toda esta gente que escribían canciones, que entretenían, pero también yo sentía que me llevaba algo. Todo el mundo quiere ir al paraíso, pero nadie se quiere morir, pero nadie se quiere morir, pero nadie se quiere morir, pero nadie se quiere morir. El tipo nunca hace nada, pero siempre quiere más. Quiere un buen trabajo y no le gusta trabajar, vivir como millonario, pero no tiene ni un centavo. Una pareja perfecta se quiere encontrar, pero el de perfecto no tiene nada. Quiere la vida fácil, pero lo que es fácil llega, fácil se va.